¡Suscríbete al canal! 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 y es una mantita una mantita un poco grande vamos a ver una manta de microfibra es una mantita es una mantita tal vez para ponerlo sobre un sillón y para que Kira no esté ahí con siempre ok, ok vamos a ver que es el último paquete el último paquete ¿quieres ayudarme a abrirlo Kira? ¿quieres ayudarme a abrirlo? a pesar no quiso ayudarme a abrirlo y pues es otra mantita otra mantita nada más cambia el diseño este es uno como que un diseño rayado este es un diseño más mantita ¿no? ok aquí la no esto no esto ahí está comiéndose ok pues bueno chicos este ha sido el unboxing de mantitas ya preparándonos para el frío para el frío ya tenemos aquí dos mantitas para cuando estamos viendo la tele ya no estamos ahí en una película ya nos tapamos con la mantita exactamente pues bueno chicos muchas gracias por seguir viendo estos videos apoyar estos videos de unboxings desde aliexpress no sé si también comprar algo de temu pero ahorita estamos con aliexpress ya que aliexpress tiene aquí su centro de distribución ya tiene unos meses que lo inauguró pero miren 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 ¿quién va a ocupar más estas mantitas? ¿quién las va a ocupar más? una gatita una gatita me muerde me muerde pero bueno chicos gracias por ver este video no se les olvide suscribirse dejar su like y dislike suscribirse aquí suscríbanse y ya vamos a llegar a 3000 si me muerde si ya primero me muerde y luego me la besita pues bueno chicos gracias 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 los quiero los quiero mucho los quiero mucho gracias